¡Hola! Espero que estén muy bien y hoy nos vamos a preparar un rico cóctel llamado Pasión Red y para ello vamos a utilizar 45 mililitros de vodka, 30 mililitros de granadina, 15 mililitros de un jarabe de fresas y una lata bien fría de una soda de limón, en este caso pues una fanta de limón. Así que bueno, empecemos. Y bien, en un vaso largo con hielos le vamos a agregar los 45 mililitros del vodka. Los 30 mililitros de la granadina. Va a quedar súper rojito. Y los 15 mililitros del jarabe de fresas. Así que, ahí ya que te vas. ¡Wow! Esto puede ser que no moleste. Esto simplemente lo mezclamos un poco. Para que se integren todos los ingredientes. Esto va a estar riquísimo. Y por último simplemente pues agregamos la Fanta. Ya, ya que te vas. Un momento SRM. Ahí va. Y listo. Ahora sí pues a servir. Y tenemos lista nuestra pasión red. Es una bebida sumamente fácil de preparar y nos queda espectacular. Estas dos capitas se ven chulísimas. Y bueno, vamos a decorarlo como en este caso es de fresa, pues con una fresita. Para que no desentone. Y ahora sí pues lo tenemos listo. Así que bueno, espero que les guste, que lo prueben. Un saludo y hasta la próxima.